¿Qué es el derecho al trabajo? Lo que es fundamental del que se habla poco, o mejor dicho, del que se habla mucho y se practica poco, que es el derecho a vivir y a trabajar en ambientes libres de violencia y de acoso. Infelizmente esto se está irrespetando y se está irrespetando, y ya las compañeras y los compañeros después podrán hacer un detalle más amplio de la situación que se está viviendo acá nomás, y se está irrespetando en un centro que dice que pretende trabajar en pro de derechos de adolescentes y de sus familias. Agradecer a las familias y a los adolescentes y a las adolescentes que se han hecho presentes. Presente, nosotros desde el PICNT Soriano, simplemente vamos a dejar este saludo. Van a estar haciendo uso de la palabra en este acto improvisado, si se quiere, también compañeros del hospital de Mercedes, que también desde ayer están con una terrible noticia, digo terrible porque hay que ubicarlo, no es adjetivar, pero adjetivar. Que cualquier persona en este contexto del país pierda su fuente de trabajo es una muy mala noticia. Primero, porque este gobierno no tiene una política de empleo y de trabajo, por lo menos que se vea más allá de los jornales solidarios, no hay en perspectiva ni a corto ni a mediano plazo una política de reactivación del empleo que nos permite decir, bueno, qué macana, perdí este trabajo acá y lo recupero en otro lado, tengo chance de conseguir trabajo en otro lado. O sea, que es una pésima noticia en cualquier contexto y en este que estamos viviendo es peor. Pero además, cuando perdemos una fuente de trabajo en un contexto de injusticia, porque no quiere decir que los empleadores estén obligados a tener siempre a los trabajadores en su plantilla de trabajo. El tema es cuando el motivo de desvinculación es de una altísima injusticia y acá, por lo menos, después también va a estar hablando el compañero de lo que está pasando en la planta de Guanabroles, que también es otra pésima noticia, pero acá, por lo menos, dos de los temas que nos convocan, que es lo que está pasando en el CAF y que es lo que anoche nos enteramos que está pasando en el hospital, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores con una floja de servicio impecable durante años, sin ningún tipo de problema y que del día a la noche le avisan que se quedan sin trabajo. Entonces, eso nosotros no lo tenemos que naturalizar, lo tenemos que problematizar, lo tenemos que sacar a la calle, lo tenemos que sacar a las redes, lo tenemos que sacar a los medios de difusión, agradecemos el medio de difusión que hoy está presente acá, pero también los otros medios de comunicación que hoy estuvieron atendiendo y dándole espacio a los compañeros que desde Sintep a nivel nacional vinieron hoy a apoyar este acto. O sea que, reconocer que estén acá, pedirles que estén atentos y atentas porque esta es una medida dentro de una batería de medidas que se siguen tomando y que probablemente nos vaya a convocar más temprano que tarde a nuevas movilizaciones para defender el derecho al trabajo y el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y libres de acoso. Y, por último, también, para derribar, podría decir muchas cosas más, pero vamos a dejarle espacio a las compañeras y a los compañeros que van a seguir. Por último, como una cosa muy importante, para derribar todos esos discursos pretendidamente correctos que desde el gobierno y desde después, desde otros actores del gobierno, pretenden botijearnos. Nos están botijeando a todo nivel, nos están botijeando sacándole importancia, bueno, esto no es tan así, esto parece que no es así. Entonces, todo parece que es nada. Y parece que los únicos que tienen ganas de jorobar y de molestar y que no quieren trabajar son los trabajadores y las trabajadoras y parece que los únicos que quieren desestabilizar son los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Nada más, lejos de eso, estamos acá en forma pacífica, con nuestras banderas, con nuestros carteles, apoyando y tratando de sumar a esta lucha para que se reintegre a los compañeros, al compañero del CAP, a las compañeras del hospital, a su puesto de trabajo, para que se entablen mesas de negociación donde esto se pueda solucionar y para que no se naturalice mal la persecución a los trabajadores y a las trabajadoras que están sindicalizadas. Así que, el reconocimiento una vez más por estar acá y le vamos a pedir al compañero Cerboni del hospital para que nos cuente un poquito de qué se trata esto que pasó ayer y qué medidas se están tomando. Después del cerrón le vamos a pedir al compañero Luis Arichón que nos cuente también la terrible noticia del cierre de la planta de Conaprode y después ahí sí ya van a estar cerrando nuestros compañeros y compañeros de el Sintet. Marce. Gracias.